Bueno, pues después de un mes de agosto en el que no nos hemos visto por motivos varios, como por ejemplo por el calor que hacía, que era tremendo sobrevivir a ello, ha sido tremendo, y también Lina ha estado un poco malita, ahora nos contará, volvemos a reunirnos con todo el gusto, con todo el placer del mundo, yo de verdad que cada programa de estos, programa sin nombre, ¿no? Todavía no lo hemos bautizado, es todo un aprendizaje y es una verdadera gozada. Y hoy Lina y Rafael han traído una invitada, Trinidad Coll, y bueno, de ella es que hay mucho que contar, podríamos hacer también todo un programa, psicoterapeuta y sexóloga, transpersonal y gestal, análisis transaccional y PNL, especialista en neuroemoción, yoga, meditación, pilates, reiki, y casi nada. Bueno, Rafa, Lina, Trini, bienvenidos de nuevo. Buen día. Buen día. Hola. Buenos días. Aquí ponemos el estudio sobre la mesa, esto es una maravilla. Fantástico. Los únicos que tenemos la facilidad de, me parece a mí, tampoco es que haya yo hecho un recuento, de poder llevar el estudio, el trabajo, para mí no es un trabajo, ahora en el bolsillo somos los que grabamos así y los magos que hacen magia con cartas. Ah, buena comparación. Exactamente, todo lo llevan en el bolsillo. Eres un poco maga. Ojalá, ojalá. Bueno, el tema de hoy es un súper temazo, es un tema que depende mucho de los ojos con los que se mire, de las creencias, de la fe, de tantas cosas, es el tema de la muerte. Supongo que por eso estás aquí, ¿verdad, Trini? Sí, exacto, cuando me lo comentó Lina y bueno, me ofreció el poder colaborar y yo encantada. Yo la muerte realmente la enfoco y porque así lo siento también desde un punto de vista más cuántico, ya que como especialista en psicoterapia, tres personal que soy y en bio-neuroemoción, pues que van cogidas de la mano, pues la muerte se ve desde un punto de vista más cuántico. Bueno, pues ahora nos explicarás qué es esto de verlo de una forma cuántica. Lina, tú elegiste el nombre, ¿eh? Sí, con la muerte en los talones. ¿Y hoy has reído por eso? ¿Por qué? Bueno, porque os voy a explicar dónde salió. Fue un momento de inspiración y realmente viene de la mitología griega del telón de Aquiles. Entonces, el telón de Aquiles, Aquiles ya sabéis que era un bebé que se bautizó en un río, pero no lo llegaron a mojar del todo porque lo cogían por el telón. Entonces, su punto débil era el telón, ¿no? El telón de Aquiles. Los Zeus, los dioses, querían una eternidad, querían una vida eterna, ser avatares y sabía muy bien Aquiles que era su punto débil, que si una flecha iba a su talón de Aquiles, pues se moría instantáneamente. Entonces, enfocar la muerte como algo eterno, algo infinito, algo efímero, algo que realmente pues al final del programa ya te diré cuál es mi conclusión. Vino de ahí el tema y también relacionado un poco con mi enfermedad, que es la pierna, que siempre es el punto mío delicado, que es la pierna derecha. Entonces, a partir de aquí fue como una fusión. Digo, buen título, ¿no? Creo que me suena de alguna película. Creo que no lo he inventado yo, pero resuena, resuena. Ya lo creo. Y a partir de aquí, pues leí que para Borges la muerte es la refusión, refutación del tiempo. Y entonces, investigar qué es el tiempo, qué es el espacio. Realmente existe el tiempo y el espacio. Y entonces me di cuenta que sin tiempo y sin espacio estábamos cada noche durmiendo. Y entonces cada noche morimos para renacer en la mañana siguiente. Para mí, el dormir son pequeñas muertes que en definitiva llegamos a un momento de máxima quietud o máxima calma el momento en que quedamos sin prana, que es lo que llamamos muerte. Pero para mí la muerte es un gran renacimiento. Entonces es como un gran parto, es como entrar en otra gran aventura. Y desde este enfoque va mi visión, ¿vale? Y por ahí andan los tiros. Pues es curioso porque para mí el sueño, el dormir, es todo lo contrario, es despertar. Es otro despertar, quiero decir. Y por la mañana cuando me levanto vuelvo a estar dormida. Durante un tiempo soy nada, pero luego en un momento empiezan a llegar los putos pensamientos. Y ahí es donde viene el intentar dominarlos. Pero bueno, eso es otro tema. Conociendo a Rafael y conociendo lo que él sabe y estudia sobre la Advaita y la no dualidad y Ramana Maharashi. Ya me he aprendido el nombre, ¿sí? Porque podía llamarse Pepito. Mira que es que difícil este hombre de... Ramana Maharashi. Ramana Maharashi. Y lo que pones. Exactamente. Pues según esas teorías, Rafa, que además me parecen una preciosidad, no hemos nacido tampoco. Ni morimos ni nacemos. Y esto que llevamos aquí es un envoltorio que al igual se recicla y todo. No lo sé. Depende de lo que hagan con él cuando nos vayamos. Y ya está. Y un sueño, ¿no? Bueno, en mi opinión, y de acuerdo, si tenemos en cuenta la Advaita, la muerte no puede existir. Porque lo único que hay es vida. La cuestión, y siempre sigue rondando el mismo círculo vicioso, es qué es lo que interpreto yo en esta especie de sueño que estoy y en lo que realmente estoy identificado. Y si hoy me identifico, evidentemente, con mi cuerpo físico, todo esto es real. Sin embargo, si trasciendo eso, si no me identifico cuál es mi identidad, quién soy yo en realidad, bueno, pues la muerte pierde todo su poder y todo su sentido. Pero la cuestión es de que la muerte tiene poder... ¿Puedo adelantar algo? Sí. La muerte tiene poder porque estamos identificados con la forma física que evidentemente va a morir. Si no, ¿dónde está su poder? La cuestión es que esto crea una gran paradoja porque en realidad yo sé a un nivel muy interno e intuitivo, no consciente, que soy eterno. Y de ahí que, en la misma medida en que yo me confundo con la personalidad física que va a morir, me crea una gran ansiedad. Porque hay una dicotomía no solucionada. Trini, ahora viene tu parte. O sea, la muerte tiene un doble efecto, una doble forma de darnos miedo, ¿no? Cuando la miramos, que siempre la miramos de lejos, normalmente, bueno, salvo el que se encuentra con una enfermedad ya que supongo que ahí deben cambiar sus estructuras y es cuando muchas personas necesitarían una ayuda, ¿no? Que estaría muy bien. Pero hay dos cosas, bueno, por lo menos para mí particularmente, que me atemorizan. Una es que el no saber si realmente hay o no hay algo más, aunque yo intente por todos los medios, pues, entrar en una filosofía que me ayude, digamos. Y por otro lado, el miedo, la decrepitú al dolor, a la enfermedad. O sea, me da más horror ser un cuerpo que tengan que estar cuidándolo, llevándolo, trayéndolo, peinándolo y de todo. O incluso el mismo dolor, casi que la muerte. Entonces, pues, ahora a ver, ¿tú qué opinas de eso? A ver, es que son dos cosas paralelas, ¿no? Sí. Por un lado, si hay algo más, yo, mi punto de vista, como he dicho, es el cuántico y también está basado, pues, la física cuántica, digamos, que lo que hace es reafirmar todo lo que dice la filosofía de vida oriental, como el Bhagavad Gita, como dice Rafa, el budismo, el hinduismo, ¿no? Entonces, los científicos están comprobando, de hecho, ya lo han comprobado a través de, por ejemplo, en la Universidad de Virginia, con 2.600 casos de gente que coinciden, pues, el 95%, que después de, digamos, es un cambio de estado. La física cuántica dice que es un cambio de estado. O sea, lo que muere es nuestro cuerpo físico. Como decía Rafael, si te identificas con tu cuerpo físico, entonces, claro, se te acaba todo. Pero es que nosotros somos mucho más que eso. Digamos que el cuerpo físico es el vehículo que necesitamos para tener esta experiencia humana. Somos seres espirituales en una experiencia humana, no al revés. Entonces, dice la física cuántica, que te pone el ejemplo del agua, ¿no? Una gota de agua, si está en estado sólido, que sería la experiencia humana, y pasa al estado gaseoso, entonces sigue siendo agua, ¿no? El cuerpo es lo que muere, la forma física, pero no el alma. De hecho, está comprobado hasta lo que pesa el alma. El alma dicen que pesa 2 gramos. Entonces, cuando tú mueres, en el último aliento y sale el alma, pesas 2 gramos menos que antes de morir. Y eso sería lo que pesa el alma, ¿no? El cuerpo sutil. Entonces, si es un cambio de estado, dice la física cuántica también, que, claro, para nosotros, como humanos, necesitamos lo que es el tiempo, el tiempo lineal, pero el tiempo no es lineal. Está sucediendo todo a la vez. Entonces, que hay diferentes universos, estamos, es un universo dentro de un multiverso. Entonces, que existimos en varias dimensiones a la vez. Entonces, de la que mueres, es de la que tu cuerpo físico desaparece, pero a la vez sigues existiendo en otros universos paralelos. Con lo cual, estás siempre ahí. Y, por otro lado, estaría lo que es la filosofía de vida oriental, que habla de la reencarnación, ¿no? Lo que es el samsara, la rueda del samsara. Mueres y vuelves a nacer. Porque el alma, ya sea de una forma o de otra, el alma no muere. Con lo cual, simplemente cambiamos de estado. Con lo cual, son experiencias diferentes. Y lo que nos da miedo, realmente, es el cambio de experiencia. El miedo a lo desconocido. Porque conocemos eso, pero si nosotros nos elevamos un poco de conciencia y vemos un poco más allá, y confiamos en el universo, en la vida, o en Dios, o como se le quiera llamar, ¿de qué vas a tener miedo? Si sabes que todo siempre es para algo mejor. Claro, ahí está la cuestión, que escuchamos cosas, pero no tenemos la confirmación, ¿no? Claro, pero eso es el ego. Es nuestra parte egoica, la que quiere una confirmación, la que quiere una seguridad por la inseguridad. Pero eso es nuestra parte egoica, la que necesita eso. Pero tu alma no necesita eso, porque ella sabe lo que es. Y como ya es, si tú confías en tu yo, no en tu yo físico, sino en tu alma, en tu ser superior, en tu ser interior, que es tu verdadera identidad. Como dice, por ejemplo, el Kunalini Yoga, que dice Sat Nam, ¿no? Somos Sat Nam, nuestra verdadera identidad. Sat, verdad, y Nam, identidad. Entonces, si tú confías en tu verdadera identidad y confías en la vida, en el universo, que es amor, que no es otra cosa, porque lo dice hasta la Biblia, ¿no? Que Dios es amor. Si Dios es amor, solo te puede dar cosas buenas. Porque dicen, bueno, no, es que todo lo malo que tenemos aquí en la Tierra lo hemos creado nosotros. Es una proyección nuestra. Es una creación del ser humano, no de Dios. Dios es amor. Y como amor crees, te da el libre albedrío. Entonces, nosotros como humanos y libre albedrío que tenemos, elegimos todo lo que tenemos, lo hemos creado nosotros, los seres humanos. No lo ha creado Dios. Ahí le has dado. Es que, claro, es un tema tan difícil de entender. O sea, a mí me dices, Dios es amor. Digo, para mí Dios es un sordo que no escucha y que pasa de todo. Libre albedrío. Ojalá, quiero decirte, la vida te trae las cosas, te las quita, te las trae, te las lleva, y uno en la mayoría de las ocasiones, al menos conscientemente, no ha hecho nada. Te lleva a pensar, ¿por qué carajo no se muere maduro, por ejemplo, no le da un yuyu, y en cambio hay otra gente que no se merece irse y se va? ¿Por qué los malos, requetemalos, están ahí aguantando y aguantando? Bueno, eso sería otro tema, porque todos venimos, digamos, con una fecha de caducidad. Nuestro cuerpo físico viene con una fecha de caducidad realmente, ¿no? Dicen que antes de nacer elegimos cuándo morir también. O sea, cuándo nacemos y cuándo morimos. Hasta nuestra fecha de nacimiento no es casual, es causal todo. Y la fecha, y cuándo morimos también. ¿Y la familia? ¿La familia? ¿A qué te refieres la familia? ¿Siguen con nosotros o después? Bueno, me dicen que siempre nos encontramos las mismas almas, ya sea en un papel o en otro, por decirlo de otra forma, porque realmente la vida es como una obra de teatro, ¿no? Y que siempre nos reencontramos las mismas almas. Por lo menos, Elizabeth Kubler-Ross, que tiene tanto escrito sobre ello, es lo que dice que nos encontramos, y bueno, y el budismo también lo dice así, que nos encontramos en los mismos grupos de almas, con papeles diferentes, una obra de teatro diferente, y nos intercambiamos los papeles, pero realmente la experiencia humana que tenemos aquí la elegimos nosotros y elegimos las experiencias que queremos vivir para que nuestra alma se eleve. O sea, es una experiencia para elevar nuestra alma, nuestro nivel de conciencia, porque somos conciencia, como dices que somos parte de Dios, Dios el universo, yo lo llamo el universo, ¿no? Pero si somos parte del universo, y el universo es conciencia, nosotros somos conciencia, somos una gota de ese gran océano de conciencia y somos una gota de ello. Y las experiencias humanas que elegimos tener, pues son para trabajarnos cosas y que como conciencia que somos, pues elevarnos. A Lina o Rafael o los dos, somos conciencia, somos Dios también, ¿no? Se supone que es lo mismo. Si venimos de algo tan grande, ¿por qué elegimos experimentar? ¿Para qué? Si venimos del mismo sitio al que vamos a ir, ¿qué carajo es estas vacaciones para algunos? Y para otros una dura prueba que venimos a hacer aquí, ¿qué más da? ¿Qué tenemos que aprender? Bueno, en definitiva, tú creas tu propia realidad y depende de los ojos con que te lo mires. ¿Tú has creado el estar mala este verano? Sí. No me digas. Sí, en definitiva sí. ¿Especifica quién es ese que ha creado ese malestar? ¿Quién es? No es la Lina que tú conoces, evidentemente. ¿Es su conciencia? Ajá. De hecho, es una oportunidad para mí para resetear de nuevo y para plantearme muchos cambios, que la vida es cambio. O sea, ha sido bueno para ti. En positivo, ha sido bueno porque he sabido darme cuenta y el darme cuenta es tomar conciencia. Algunos, la vida dice, a mí la vida me sonríe, otros me dicen, la vida a mí me castiga. Entonces, es lo que tú creas. Entonces, en base a esto, tú modificas tu estado. Porque lo que sigue en la vida es un cambio continuo y todo termina y todo comienza y es un ciclo vital. Pero no se trata de que sea todo un dogma de fe, de si creo o no en la recarnación, que si los budistas dicen esto o si los otros dicen lo otro. Es lo que tú vienes a experimentar, pero vienes a experimentar en base a lo que creas. Entonces, tú puedes disfrutarlo, aunque sea malo o no disfrutarlo. No, qué difícil. Veamos. Cuando escuchaba, ¿me refrescas tu nombre? Trinidad. Cuando escuchaba Trini o Trinidad, me he acordado de ayer por la tarde que vinieron unas personas a verme a casa que no conocía y me abordaron. Yo estaba en ese pequeño taller personal que tengo, arreglando la moto, una moto vieja que compré y la estoy arreglando, restaurando, poniendo bonita, digamos, la he visto de largo. Y empezaron a hablar. Son testigos de Jehová. Yo los escuché. Y, bueno, tampoco pretendía. Lo primero que les dije es que no me creyeran, nada de lo que les tenía que decir. Ellos no me dijeron eso a mí, pero yo se lo dije a ellos. Y ellos me escucharon. Al menos dos de las personas que salían, había otra que se quedó en el coche. Esto era abajo, en mi casa estaba un poco arriba. Hablaban de la Biblia. Y escuchando a Trini, me he acordado, no sé, he hecho una asociación extraña. La mente nos juega a esas cosas, ¿no? En un momento dado, yo les dije que esta vida era como un sueño. No dije que fuera un sueño en sí, sino que era como una especie de sueño en el cual perdemos nuestra identidad en el momento de encarnar. O sea, nos olvidamos, de alguna forma, ¿no? No sería soportable si pudiéramos recordarlo. De hecho, no tendría sentido. Desapareceríamos de aquí si pudiéramos recordarlo, en mi opinión. Y en la Biblia, les dije, la verdad que está escrito que en un momento dado, Dios, además, la Biblia para mí es un buen libro, pero hay que saberlo interpretar, y eso también lo comenté, porque si no deja de ser un buen libro, si lo coges literalmente. Pero en un momento dado, y al principio, en el Génesis, está escrito que antes de crear a la mujer, solo había Adán. Dice, y Dios sumió a Adán en un profundo sueño, ¿correcto? Sí. Y mientras Adán soñaba, de una costilla de Adán, hizo a la mujer. En ningún sitio de la Biblia, al menos yo no lo he encontrado, y os invito a que lo busquéis, dice que Adán allí ha despertado. En ningún sitio. Sigue dormido. El día que Adán despierte, despertaremos todos. Porque es simbólico. Sí, eso lo explica Un Curso de Milagros. Sí. El libro de Un Curso de Milagros. Llevo veintitantos años con el curso, y esto es otra respuesta a lo que tú estabas comentando antes. ¿Veintitantos años? Pues antes de que se publicara en castellano, El Curso de Milagros, yo ya leía unas traducciones que el hermano de Ronald Fuchs, no me acuerdo cómo se llamaba, era mi maestro de Riversi, en el año 91, 90-91, y había traducido un apartado de eso, y el curso es muy claro. Sí, habla del sueño de Adán. Pero habla de muchas otras cosas, lo que pasa que si no estás un poco versado en el tema, resulta enfarragoso en los primeros años, lo tuve que ir dejando, era demasiado, pero me seguía atrayendo, lo tuve que ir dejando, si quieres seguirlo, lo estamos leyendo en ferrerías. A ver, yo te lo agradezco, pero sabes que desplazarme no puedo, pero sí, en internet se encuentra fácilmente. Voy a montar un grupo de lectores en Mahón, para ti. Gracias. No lo hagas para mí, porque yo no sé qué haré. No, para ti si quieres vivir, lo haré, sin más. Sí, si puedo, sí, pero en fin, últimamente, bueno, en los últimos tiempos estoy bastante aislada con estos temas, y son las excepciones que... Bueno, te explico un poco cómo viví yo por primera vez la muerte. Sí, claro. Bueno, yo tenía 10 años y estaba estudiando en mi habitación, y entonces, para mí, empezar con gritos y despiértate, 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 no te vayas, ven, 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 para mí fue empezar con un pánico exuberante y quedarme totalmente inmovilizada, sin poderme mover del sitio, de la silla. No sabía ni qué pasaba, qué dejaba de pasar, pero era como que te viene un ladrón negro, un fantasma todo de negro, que te viene a robar el alma. Entonces, para mí, la muerte es un ladrón de almas, y hasta el punto de decir, no, yo no estoy de acuerdo con todo esto, el alma no existe, y volverme agnóstica total, porque este Dios tan sabio, tan bueno, tanto amor me ha robado mi madre. Y entonces, para mí, fue una gran lucha, entre yo misma, encontrar que realmente el alma existe, que realmente existe el ladrón de almas, pero que va más allá este ladrón de almas. Es la nueva oportunidad de darte un nuevo escenario, un nuevo teatro, una nueva aventura, un nuevo telón, con la misma familia de almas. Y entonces, esto lo fui descubriendo poco a poco, a través de las regresiones, que sí, con regresiones puedes ver el túnel. De hecho, el túnel son como montañas rusas, que vas y vienes, vas y vienes. Ves la luz, ves otras vidas pasadas tuyas. Y entonces, cuando empiezas a darte cuenta, que lo que ha dicho ello, no, no es casual, es casual. No es casual. Casual es causal. Es causal. Y entonces, a partir de esto, tuve que tomar conciencia de que realmente yo aquí era más que mi cuerpo, era más que mi identificación con yo misma, era más que todo eso, y que realmente había una energía que existía y que no se iba, y que se transformaba, y que perduraba. Y ahí está. ¿Cuánto daño ha hecho la literatura, el cine, la pintura, con respecto a la muerte? Porque, claro, la señora de negro con la guadaña y las historias de miedo y las historias de terror siempre están asociadas a la muerte, obviamente. Jolín, ¿cómo no va a dar la vida? Sí, pero fíjate que en Inglaterra no se celebran solo los nacimientos, también se celebran la muerte y viven la muerte de diferente manera que nosotros. Ahí está. ¿Por qué la cultura y la religión nos han machacado de esta manera? Pregunto yo. Bueno, no interesa que tú descubras que realmente eres más que todo esto. Sí. De hecho, es también un monopolio, una manipulación. Y aquí entra el juego del apego, entra el juego de yo me quiero quedar, no quiero irme, entra el juego del miedo que te domina. Y entonces estamos bloqueados, estamos realmente dormidos, como dice la Matrix. Efectivamente. Es que realmente el miedo es el arma más grande para manipular al ser humano que existe. Porque si te fijas, los grandes líderes que ha habido, por ejemplo, Hitler, Franco, Napoleón, ¿cómo han conseguido todo el poder? Pues a través del miedo, ¿no? Al ser humano. Realmente estamos en manos de los cuatro grandes que manipulan la Tierra a través del miedo. Te ponen siempre las noticias que se dan. Todo son terroríficas. Miedo, 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 miedo. ¿Para qué? Para que sigamos dormidos, como decía Rafael, en el sueño de Saddam y no despertemos de allí, Y realmente un curso de milagros que creo que es el mejor libro de física cuántica y metafísica a la vez, que se ha canalizado. Es un libro muy profundo, que es denso al principio, como dice Rafael, pero hay que saberlo entender. La psicología transpersonal y la bioneuroemoción, sobre todo la bioneuroemoción, más que la biodescodificación, porque es lo mismo, pero tiene una ligera línea de diferencia. Yo me he formado en las dos, en bioneuroemoción, obviamente, con Enric Corbera y en bioneuroescodificación con Rafael Marañón, que de hecho, pues he colaborado con él en formaciones y demás, como parte de su equipo de formación. Pues se basa mucho la bioneuroemoción en el curso de milagros, porque Enric Corbera, pues empezó primero con el curso de milagros, dando cursos sobre el curso de milagros, con lo cual se basa mucho en él. Y es así, con lo de las enfermedades, que como comentabas tú antes, nos las provocamos nosotros inconscientemente, de forma inconsciente. Cuando nos identificamos con nuestro ego, con nuestra parte egoica, con el cuerpo, e interpretamos algunas vivencias, o situaciones de nuestra vida, pues de forma, pues que nos causa una serie de emociones. Estas emociones las somatizamos. Entonces, ¿cómo las somatizamos? En nuestro cuerpo físico, ya sea a nivel emocional o a nivel físico, pero siempre lo somatizamos. Con lo cual, según cómo nos afecta, a nivel emocional, pues enfermamos de una cosa, o enfermamos de otra. Pero de hecho, hay mogollón, incluso colgados por, por las redes sociales, por internet, un montón de diccionarios de enfermedades, basados en la biodescodificación, y en la bioneuroemoción, pues, que te interpretan según la enfermedad, las emociones que tú has vivido, y es que cuadran todas. Cuando tú sientes un conflicto, ¿cómo lo somatizas? Lo vas a somatizar siempre. Inconscientemente, sí, pero con lo cual, es lo que decía al principio, ¿no? Todo lo que tenemos, es una proyección nuestra, lo ha creado el ser humano, lo ha creado Dios, el universo, lo hemos creado nosotros. Incluso lo que no nos gusta, lógicamente, lo que no nos gusta, lo creamos inconscientemente. Pero, si el ser humano, creo que es tan terco, que si no es, a través del sufrimiento, no aprende. Con lo cual, si tú, si tenemos esa experiencia humana, para que nuestra alma se eleve, y crezca, como alma, crezcamos para crecer, como conciencia, siempre recurrimos, a las experiencias de sufrimiento. Es que somos así de tercos. Si viviéramos cómodamente, y todo nos estuviera genial, y todo funcionara bien, es que no nos moveríamos, no nos molestaríamos en buscar, ¿no? Algo más allá. Algo más. Con lo cual, realmente es todo un aprendizaje, venimos a esta obra de teatro, a este sueño, porque es un sueño, a aprender, y a elevarnos, a la escuela de la vida. A la escuela de la vida. Parafraseando el curso de milagros, que ya acabas de mencionar, es muy curioso, porque es una gran paradoja, en realidad, porque ya lo sabemos, lo que estamos aprendiendo. O sea, no es un aprendizaje, es un aprendizaje desde una parte dormida, pero no es un aprendizaje, propiamente dicho, de lo que yo soy, porque lo que yo soy es pura consciencia, puro amor, con lo cual, es puro conocimiento. Sin embargo, el curso, afirma, que esto ya ha ocurrido, y como decía Trini en su primera exposición, ocurre todo a la vez. Esto es difícil de comprender para una mente humana, porque precisamente la mente humana está separada de la unidad, y como parte no puede comprender todo al que pertenece. Sin embargo, si es que se puede atisbar, si se quiere reflexionar y meditar en ello, que de alguna manera, y según el curso, ocurrió en un momento este sueño, o sea, pero fue un instante que no fue ni una milésima de segundo, según nuestro propio tiempo, en el cual, intentamos mejorar lo que no puede ser mejorado, por decirlo de alguna forma, en palabras humanas, que tampoco se le acercan, pero fue solo un instante, porque lo único que existe, ha existido, obviamente, y existirá siempre, es la vida, y como tal, el amor en sí mismo, o sea, luz, y como consecuencia, esa luz y el amor que se manifiesta, porque este mundo existe, y tú existes, y yo existo, sin embargo, no existe tal como tú lo ves, o como lo veo yo, existe como es, en sí, pero tú lo ves, de acuerdo con tu propia interpretación, igual que lo veo, yo de acuerdo con la propia interpretación mía, y esto es lo que lo hace diferente, no es que no exista, sin embargo, y esto es importante, al menos a mi modo de ver, cuando de alguna forma, paramos a reflexionar en esto, dado que existe, dentro de los opuestos, que en sí mismo, forman parte de la unidad, cuando se juntan, no hay que confundir los opuestos, y esto creo que lo he contado en alguna ocasión, naturales, con los que hemos inventado nosotros, que son opuestos también, los opuestos naturales, el frío, el calor, el día, la oscuridad, lo que está lejos, lo que está cerca, lo duro, lo blando, y los opuestos artificiales, me gusta, no me gusta, adecuado, inadecuado, correcto, incorrecto, esto lo aprendí de Ken Wilber, entonces, esto, que también es un principio de la filosofía budista, cuando tú lo tienes en cuenta, tú puedes saber muy bien, dónde está situado, estoy con los opuestos naturales, o sea, en el mundo de la hora, y de la quique, es lo único que existe, o estoy en mi mente egoica, que de alguna forma, me gusta, no me gusta, me parece bien, no me parece bien, todos los juicios, todas las opiniones, todo es, dentro de la mente egoica, lo que es natural, los opuestos naturales, no tienen juicios, no existen, no tienen opinión, no existe, es lo que es, es lo que hay, pero yo lo veo, desde mi parte separada, todo esto, igual que lo vemos todos, cuando esto se puede comprender, automáticamente, se comprenden a todos los demás, incluyéndome a mí mismo, y desde ese punto, se puede decir, aunque a mí no me gusta, dicho de esa manera, son palabras solo, que todo está bien, porque si lo decimos así, implica que hay cosas que no están bien, pero desde el punto correcto, no hay opuestos, es lo que es, es lo que es, automáticamente, esto se queda, en una línea, equilibrada, en un punto neutro, en un punto cero, no es arriba, ni es abajo, es tremendamente difícil, en mi opinión, que puede ser equivocado, vivir eso así, pero ahí estamos, y en el momento en que se consiga, probablemente, se hace la luz, en la mente, y en la parte impermanente, de nuestro corazón, sin embargo, ahí estamos, sí, es que los hechos, realmente, como dices tú, son neutros, y nosotros los interpretamos, o desde una mente dual, o desde una mente de unidad, con lo que somos, y, como decía Rafael, nosotros, según nuestras vivencias, interpretamos las cosas, de una forma, o de otra, y eso, lo demuestra, la física cuántica, también, con el experimento, de la doble rendija, que, que, que habla de ello, Max Planck, el observador, altera lo observado, sí, sí, entonces, depende de cómo tú lo mides, pues, es de una forma, o de otra, tú ves el vaso, medio lleno, o medio vacío, pero lo neutro, es que el vaso está medio, sí, 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 bueno, yo espero que el viento, no esté interfiriendo demasiado, con la grabación, esperemos, esperemos, y deseemos, porque se está levantando, un poquito el viento, la vida y la muerte, no son oposiciones, la vida existe siempre, la muerte es el cambio, y lo que tú comentabas antes, hay lugares, donde se celebra la muerte, se celebra, como un gran nacimiento, en cambio, nosotros vivimos, en otro tipo de cultura, ya para ir terminando, es una anécdota muy curiosa, los dos abuelos, de mi ex marido, murieron en una semana, eran muy amigos, y uno de ellos, siempre iba a ver al otro, cada mañana, cada mañana, cada día, iban a hacerse la visita, cuando, el que era visitado, que no podía moverse, había tenido un ictus, y tal, murió, no se lo quisieron decir al otro, aguantaron todo lo que pudieron, pero, fueron nada, unos días, en ese momento, cuando le dijeron, que había muerto, el abuelo Sebastián, se sentó, en un sillón, agachó la cabeza, estaba el hombre, súper deprimido, se puso malo, se puso enfermo, lo llevaron, lo llevaron a la residencia, era cuando todavía teníamos, la residencia de Montetoro, y tenía un problema, que le encontraron, por el estómago, y tal, le hicieron las pruebas, y tuvieron que operarlo, lo operaron de urgencia, cuando terminó la operación, yo es que, como no lo voy a recordar, toda la vida, sale el médico, el cirujano, y dice, la operación ha ido súper bien, no tenía nada, no era nada grave, era una llaguita, o no sé, algo pequeño, ha ido muy bien, de él depende, si quiere volver o no, estás confirmando, que existen familias de almas, ¿no? Y no volvió, entonces eso, el elegirlo, venga, el secreto, que yo no me voy sin que me contéis el secreto, que estabais ahí, ¿qué secreto? No sé, tú le has dicho, ¿puedo decir lo que era? Ah, bueno, no, puedo adelantarme, ah, puedo adelantarme, claro, yo me he quedado cortado, porque es el próximo tema, ah, pues nada, por el próximo tema, hablamos del miedo, el próximo tema, claro, que está muy ligado, con lo que acabamos de decir, y tendremos un nuevo invitado, ¿vale? Perfecto, muy bien, muy bien, sorpresa, sois unos profesionales, cualquier día ya se ponen ellos ahí, bueno, para terminar, porque tengo muchísimas curiosidades, para los tres, hemos dicho, Trinidad Coll, psicoterapeuta y sexóloga, luego, transpersonal y gestal, análisis transaccional y PNL, especialista en bio, en neuro, emoción, yoga, meditación, pilates, reiki, Lina, también sé que conoce muchas cosas, y yo sigo la misma trayectoria que Trini, Rafa también, entonces, porque no hay una y no más, Santo Tomás, una filosofía, una cosa, como puede ser, un oso de milagros, todos los caminos llegan a Roma, tú, es que, como decía antes, a ver, yo, todo eso lo hice para mí, lo que pasa es que las circunstancias de la vida, luego me llevaron a dedicarme a ello, que de hecho, estoy aquí en Menorca, porque me ofrecieron la, llevo 30 años casi, fuera de la isla, que me fui a vivir fuera, y bueno, y todo eso, todas las formaciones que tengo, las he hecho fuera, algunas fuera de España, otras en España, lo hice para mí, y la vida me llevó a, cuando me divorcié, pues a vivir de ello, y he vuelto a la isla, como decía, porque me ofrecieron la oportunidad en febrero, de venir a dar unas charlas, y a pasar consultas, y estoy viniendo todos los meses, pues pasando consultas, y dando charlas aquí en la isla. Ah, perfecto, o sea que tenemos para octubre, otra vez charlas, es que esta ya no va a dar tiempo, la de hoy. Ya, en Alayor, sí, perfecto, el título, no me han confirmado, la fecha, será la primera semana de octubre, pero no es el día, y el título va a ser, las, las causas del sufrimiento. Muy bien, interesante, así que todos los caminos van a Roma, ¿no, Rafa? Sí, y Roma, al revés, es amor. Sí, y es lo que decía, que va a acogir, está todo relacionado, la psicología transpersonal, con la bio-neuroemoción, la gestalt, es todo, el yoga, la filosofía de vida yogica, que es la que yo intento llevar, ¿no? Es, está todo, es que todo dice lo mismo. Gracias. Tu respuesta, tú has hecho una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Muy simple, porque todos buscamos, seamos o no conscientes, por eso. Nos buscamos a nosotros. Todos buscamos ser felices, esa felicidad que intuimos, que está en nosotros, en realidad, pero estamos buscando fuera. Pues yo para la próxima vida, quiero venir de vacaciones, ¿sabes? Vendrás. Yo quiero ser una gaviota, el mar y el pescado, que me encantan. Mira, al final, al final, al final, al final de una de las charlas que di, que os lo recomiendo que veáis a todos, ahora que dices lo de la gaviota, puse el vídeo de Pedro Gaviota. Ay, qué bonito, Juan Salvador Gaviota. Juan Salvador Gaviota, sí, es divino. No sé por qué pone ahí también. Lo ha quitado YouTube, estaba entera la película y no la encuentro. Ah, no, pero está el trocito, el trocito este. Es una pasada. Pues yo quiero ser Juana Salvador Gaviota. Juana Salvador Gaviota. Uy, si no es de salvadora. Así será. No para salvarme a mí. Así será, para salvar a ti, que salvar a los demás, que están bien en esto. Pues claro que sí. Pues ya nos vemos, ya nos vemos. Venga, corazones, hasta la próxima. Gracias.